Colombia es un país tropical de montañas, valles, páramos, imponentes ríos y mares, colorida y bulliciosa fauna, espesos y verdes bosques, variedad de ecosistemas que lo ubican como el segundo país con mayor biodiversidad del planeta que sumado a la variedad de razas y culturas lo convierten en un país de regiones. Del Caribe al Amazonas y del Orinoco al Pacífico, pasando por la región andina, las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible desde hace más de 60 años administran y salvaguardan los recursos naturales renovables de nuestra Colombia compleja. Las CAR son las máximas autoridades ambientales concebidas como la institucionalidad ambiental del orden nacional y jurisdicción regional para la administración del ambiente y los recursos naturales renovables mediante la ejecución de políticas, planes y programas ambientales, siguiendo las disposiciones legales y las políticas, directrices y regulaciones que despide el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las CAR gozan de un régimen de autonomía administrativa y financiera otorgado por la Constitución Política de 1991, considerada como una constitución verde por su profundo reconocimiento de la naturaleza y los derechos del ambiente sano. Antes de la Ley 99 de 1993, las CAR constituían un modelo especial de administración pública y eran encargadas de la promoción y fomento del desarrollo económico y social de las regiones, a semejanza de la Autoridad del Valle del Tennessee en Estados Unidos, modelo seguido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, primera corporación creada en el país el 22 de octubre de 1954. La Ley 99, más que crear un ministerio, creó el Sistema Nacional Ambiental SINA, que en lo institucional partió de transformar las 17 corporaciones existentes y crear y reglamentar 16 nuevas para un total de 33, de las cuales 7 son de desarrollo sostenible por estar asociadas a ecosistemas de la mayor importancia para el país, adoptando un modelo innovador a nivel mundial para el manejo autónomo de los recursos naturales renovables en las regiones. Además de las corporaciones del SINA Institucional Central, hacen parte el Ministerio, cinco institutos de investigación, la ANLA, Parques Nacionales y las autoridades ambientales urbanas. Durante la fusión del Ministerio de Ambiente con otros ministerios en el año 2002, las corporaciones soportaron el SINA y durante la crisis por la ola invernal en 2010 y la pandemia derivada del COVID-19 en 2020 y en la actualidad, las corporaciones continúan trabajando, reafirmando su compromiso con la protección de los recursos naturales y el ambiente, mediante acciones como el ordenamiento ambiental del territorio, la protección de la fauna y la flora, trámites y permisos ambientales, educación ambiental, entre otros. Las CAR son las entidades del SINA que más logros ambientales reportan al país, porque están, conocen y actúan en el territorio, trabajando a diario con personal idóneo para proteger los ecosistemas en beneficio del desarrollo sostenible del país.